Creo que al lado de mi carrera, he jugado siempre en las mismas posiciones, por derecha, por izquierda. Acomodo igual, en cualquier posición que sea de pega, como en el momento no tengo que jugar con algo extremo también, que no es mi institución, pero también es algo que digo siempre, cuando jugamos en dirección tenemos que estar preparados para jugar en cualquier posición donde el entrenador nos quiera meter. Es por eso que estamos aquí, porque tenemos la capacidad, el entrenador ve que tenemos la capacidad para usarnos en la posición que él requiere en ese momento, y bueno, en mi caso, yo no tengo que jugarlo, voy a intentar hacerlo de la mejor manera, y con respecto a la editorialidad, sí, desde que estamos jugando, me ha tocado jugar casi todos los partidos de titular, en la Copa América no hay todos los partidos de titular. Ahora, estoy jugando también de titular, o en el último partido de juego de titular. No sé si el martes voy a estar de titular, el voy a estar de titular, pero, pero, me siento importante la escención, me siento importante como todos mis compañeros. Fue o no fue, eso es algo que tenemos siempre nosotros presentes, estamos unidos, estamos, bueno, tranquilos, porque a pesar de que por ahí no se han rotado, queremos, entregamos el máximo, y eso es algo que yo siempre voy a decir, visto que estamos en la selección, sea de titular, no suplente, me ha tocado ir a la tribuna, como me ha tocado el momento, creo que, que, que mi entrega, o la selección, va a ser de lo que está, sea de titular, ojalá sea de titular, pero, pero creo que, tanto yo como mis compañeros, vamos a dar el 100% de lo actualizado. ¿Qué sensación tuviste tú de ser el conductor del equipo? De ser el 10, el que la gente te aplauda, el que tú haces los brazos para que la gente reaccione, y la gente enganche contigo, que haya esa ligación, que creo, ha sido poco usual, y en este caso me parece para bien. ¿Cómo estás? Sí, bueno, no sé si el conductor del equipo, en realidad, como lo dije hace rato, yo, en lo personal, soy de analizar la situación con equipos, como son sus jugadores, y todos hacemos el trabajo bien, obviamente que si la defensa hace un gran trabajo, yo también voy a hacer un gran trabajo, porque, porque es así, todo es, todo es, se enlaza, entonces, yo creo que, que yo no podría, que yo no podría, que pase de gol, si el delantero no es toco una buena posición, entonces, todos nos ayudamos mutuamente, y, y es así como lo analizo yo, y con respecto al público, la verdad es que, como lo dije hace rato, yo soy un favor de fútbol profesional, yo soy un favor de la selección de fútbol, y, y, sí, si en algún momento la gente me ha criticado, si en algún momento la gente me critica, me entiendo, como siempre lo digo, toda clínica es válida, todo el mundo tiene un punto de vista, pero, bueno, al final del día, a mí lo que, lo que me importa es, es dar por lo mejor una selección, hacer lo que el entrenador me pide, que me imagino que lo estoy haciendo, por eso he sido jugando, a pesar de que mucha gente no está de acuerdo, pero, pero yo aquí tengo que convencer, es al entrenador, a mis compañeros, convencerme a mí mismo, de lo que soy capaz, trabajar, que gracias a mi trabajo es, mi carrera ha sido como ha sido, estoy contento con lo que he vivido haciendo mi carrera, y en la selección, creo yo que tengo muchas cosas por mejorar, tengo mucho, mucho por entregar todavía, y espero que, que partido a partido, pueda lograr los objetivos en la selección, en la selección. Por otro lado, sobre las políticas, en algún momento, a lo mejor me ponía a analizar cada crítica, o a, hasta por ahí responder, pero hoy en día, solamente me pongo mi trabajo, las críticas, como los elogios, después de este partido, yo recibo muchos elogios, pero sé que esos elogios, pueden, pueden cambiar de un día para otro, porque es así, el fútbol, en nuestro país estamos en la base de esto, pero, me estoy enfocado en lo mío, en trabajar, en dar muchos procesos, siempre ha sido así, a pesar de que en algún momento, por ahí no se han dado las cosas tan querido, pero, pero mi enfoque, y mi trabajo, siempre me ha mantenido donde estoy, y eso es en lo que yo, en lo que yo me preocupo, en darme una foto a la selección, las opiniones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero, es así, soy jugador del fútbol, soy jugador de la selección, así que, las críticas son válidas, y los elogios también, así que se han hablado todo el tiempo, y no sobre el alimento, y sobre Ecuador, bueno, lo que todos queremos, ser Ecuador, sacar el resultado delante, que es, es lo que, lo que todos queremos, lo que todos estamos, para lo que estamos trabajando, y, y nosotros vamos a seguir, ganando el partido de Ecuador, que es lo, lo que queremos, es ganar partido, de la nuestra, como tú se agruir, y poder, sonar más en la tabla. Siguiente, del Cholito, eh, no, no creo que, no creo que sea así, somos, somos dos jugadores, todos tenemos una responsabilidad, y, y, y la máxima responsabilidad, es la responsabilidad, entonces, entonces, es la responsabilidad, la responsabilidad, de la parte delante, y, y eso se logra, con trabajo, eh, haciendo lo que, como dice, que es el último partido, que creo que, lo vuelvo a repetir, por ahí, muchas personas no lo conociden, pero, siento, sentiduras de partidos, sentiduras de partidos, que, que, que somos superiores a, a Colombia, y, no, obviamente, mi rol en las elecciones es importante, porque, no solamente el mío, el de todos, eh, es importante, y, así como, vamos a dar los partidos juntos, y cada uno, haciendo la comunicación, dentro del campo. Siguiente pregunta. Eh, sí, bueno, me ha, me ha, me ha tocado estar en algún partido, donde hemos ganado el Ecuador, eh, sabíamos que, toda selección, es difícil, enfrentarse a, de local o de visita, eso se ha demostrado siempre, y, y, en cada selección, estamos mejores jugadores de cada país, entonces, o los que en ese momento, están mejores jugadores de cada país, eh, como lo dije hace un rato, nosotros vamos a salir a ganar el partido, sea, sea en lectura, sea de visita, lo que necesitamos nosotros es, es ganar los partidos, y, 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 y que mejor momento que, que el martes, porque es el partido más próximo, para demostrar que somos capaces, digamos, de frío de esta situación, y que vamos a, a, a dar pelea hasta el final, y tratar de lograr un objetivo, que es, es lo que todos creen que hay.